En el terreno de juego vimos dos equipos que salieron a proponer, cada uno en su estilo y fue un gran espectáculo para la gente que subo hoy acá en el estadio. En Deportivo Pereira siempre trata en cualquier plaza salir a buscar el juego, salir a proponer, no esconderse y creo que se vio hoy los 90 minutos contentos por el resultado. Creo que por ahí en Pereira había quedado la bronca de ese gol en el último segundo contra el Medellín. Pero bueno, hoy afortunadamente se dan los tres puntos, un inmenso agradecimiento a todas las jugadoras. Creo que hoy en la cancha entregaron todo y eso para el cuerpo técnico es el mayor respaldo después del trabajo de la semana. También, Pérez, Inercas, quería preguntarle al profesor Carlos Osorio, primero que todo, a la bienvenida, profesor, bienvenido a Yopal. Y bueno, el fútbol de la revancha, como usted lo decía, hace ocho días en Medellín se les escapó los tres puntos en el último minuto y hoy aquí el Santiago de las Atalarias se llevaron los tres puntos en el último minuto. ¿Qué sensaciones le dejan precisamente a este partido de esta victoria aquí en Yopal? Creo que muy felices. Siempre se trabaja para ganar, pero al frente había un gran rival. Creo que fue un lindo espectáculo. Son tres puntos hoy claves. En una plaza difícil porque Chico hace un gran trabajo en despliegue táctico importante y adicional a eso, pues por ahí las condiciones climáticas también cuestan un poco para el tema de adaptación. Pero no, muy contentos. El grupo, muy satisfecho con lo visto por el grupo. Viene una semana larga de trabajo antes del partido con Tolima, así que nos fortalece muchísimo esos tres puntos que nos llevamos hoy de aquí de Yopal. Y para Valeria preguntarle justamente lo importante que ha sido estos tres puntos y preguntarle justamente lo respaldada que se siente esto por sus compañeras dentro del terreno de juego, jugadoras con mucha experiencia, que le han aportado incluso a selecciones de Colombia. ¿Cuáles fueron esas sensaciones aquí en Yopal? Hola, buenas noches para todos. Sí, sabíamos que era un equipo fuerte. Sabíamos también que nosotros trabajamos para esto, con terrenos difíciles. Y pues gracias a Dios nos llevamos estos tres puntos, que la verdad lo valoramos mucho porque, como decía el profe, el partido pasado se nos escapó los tres puntos en casa, pero esto nos da la fortaleza para pensar en el próximo partido. Y respecto, pues, supongo que me preguntan por lo de la capitanía, lo que yo le decía a las compañeras, eso solamente es una banda, una banda de capitana, pero dentro del campo tenemos que ser todas las capitanas, hablando y motivando a cada una de nuestras compañeras. Bueno, buenas noches, Juan Hernando Suárez del Deportivo de Llanos. ¿Cómo se ve? ¿Su opinión de Yopal, de la plaza, del estadio? Creo que es la primera vez, supongo que ustedes vienen, ¿cómo le pareció esta ciudad? Y a Vanessa, ¿cómo cambia el partido después de la expulsión, en lo anímico, en lo del grupo? Supongo que eso fue un punto de inflexión grande para salir a buscar el triunfo al final. Bienvenidos. Bueno, gracias, no, súper contentos aquí en Yopal, la gente súper amable, anoche hubieron muchas personas en el hotel, arropando el equipo, saludando, eso para nosotros es muy valioso, el estado de la cancha en óptimas condiciones, creo que tienen un gran escenario para el desarrollo de la liga, por ahí le va a costar a muchos equipos el tema del clima, darse situaciones en el juego que son adversas y que lo vivimos cuando se va a Barranquilla, el tema de la altura en Bogotá, así que será un gran escenario y podrán brindar y observar muy buen espectáculo aquí en Yopal, de verdad que muy contentos de estar aquí con ustedes. Hola, buenas noches, a tu pregunta, nosotros trabajamos para cosas atípicas, o sea, el partido pasado contra Medellín, nosotros quedamos con 10 y la verdad pues pudimos trabajar de la mejor manera, en ese partido pues fue al contrario y creo que lo supimos manejar muy bien, vuelvo y te digo, son tres puntos importantes que nos llevamos, ya pensando en el próximo partido que es frente al Deportes Solima. Gracias por terminar, ahora la prensa con el Deportivo Pereira, con Carlos Villegas, con Carlos, con Florio, perdón, y María Villegas, deportista de Deportivo Pereira. Gracias.